Bueno, entonces ya las personas que me están viendo, pues, acompañar, relativamente acompañar un valses, en caso de que la melodía, y uno va haciendo rellenos, escalas, arpeños, acordes, todo eso, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, pero el vals es el más sencillo. Bueno, ahora, hablemos del pasillo, que es lo que íbamos y estábamos hablando. Entonces, el pasillo también se siente en tres cuartos, ¿no? Y un ritmo tipo sería algo en tutu, chichi. Ajá. Eso es muy característico del pasillo andino colombiano. Porque hay pasillos en Ecuador, en Venezuela, en otras latitudes, pero este tiene una característica y parece ser que derivó del vals. Maestra Ruth, cuéntenos, por ejemplo, cómo es el acompañamiento en la mano izquierda de un pasillo dino. Bueno, hay pasillos rápidos, pero digamos un pasillo lento... Es lo contrario del bambuco, ¿cierto? Empieza... Pasillo sencillo. Bueno, usted... ¿Tocaba así a Oriol Rangel, al maestro Jaime? ¿Usted de quién tuvo esa referencia? No, la verdad, sí, no, 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 la verdad, yo no sé, yo me lo imaginé siempre así. Ah, ok, ok. Bueno, pues yo oía el maestro Llorio, el maestro Llorio tocaba así, tocaba también, o sea, tocaba el bambuco y el pasillo muy, muy exageradamente rítmico. Bien, vamos a repetirlo como estamos haciendo pedagogía. Esto no hacía una sola notación, un bajo. Luego, acorde. ¿Cierto? Sí. Y luego otra vez el bajo. Y luego... Entonces... Ah, ok. Bueno, entonces, como sabemos que... Digamos que cada pianista también siempre ha sido así, tiene como su estilo, ¿cierto? Digamos que una de las tantas formas de acompañar un pasillo andino colombiano sería tocar con la mano izquierda el bajo fundamental, la raíz. Y luego un acorde, o sea, tu, tu, cha, cha, tu, tu, o sea, cuando el primer es tu, tu, eso ya sería el bajo, una sola nota. Puede ser en una nota o duplicada en octavas, ¿cierto? Tu, tu, cha, cha, ese cha, cha es como el acorde, ¿no? Y ese acorde. Ok. Generalmente esos acordes son como triadas, ¿no? Porque yo veo, por ejemplo, este maestro que está ahora en la pedagógica, que es muy bueno, se me escapa el nombre, bueno. Él utiliza, pues, ya con séptimas, novenas, o sea, extensiones de los acordes, ¿no? No toca muy triadas, muy consonantes, sino más tirando al jazz, ¿no? Bueno, pero digamos que ese bambuco, perdón, estamos en pasillo. Entonces, obviamente, pues, hay que tener independencia alemán, ¿no? Sí, señor. Bueno, entonces, por ejemplo, volvamos a hacer, por ejemplo, ya no sé, Río, ¿cuál? ¿Río Cali? Bueno, Río Cali, que es el... 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 Bueno, aquí nos van a surgir varias preguntas, y como estamos en una tertulia aquí hablando de música y de músico, en fin. Bueno, maestra, usted me va corrigiendo o va complementando. Sabemos que el piano es un instrumento de origen europeo, ¿cierto? Que nos llegó aquí al Nuevo Mundo, y varias culturas lo adaptaron, pues, a su entorno. Bueno, pues, para nadie es un secreto que los afro-norteamericanos tocaron ragtime, dixieland, lo que se llama blues, y tal, lo que llamamos hoy genéricamente jazz, etc. El rock, el rock, el rock and roll, etc., ¿cierto? Bueno. En Cuba, los cubanos también tocaron danzones, zones, guarachas, bueno, lo que llamamos tumbados o montunos o guajeos, pero ya se hace otra cosa, porque esa es una ritmática distinta a todo esto, ¿cierto? Pero ellos también, por ejemplo, Ernesto Leguona fue un tremendo, tremendo pianista, hizo unas obras con su formación académica clásica, pero también hizo su estilo a su cultura cubana. En Argentina, ni se diga, también allá, pues, lo adaptaron al tango, a la milonga, a toda esa música sudeña, ¿cierto? Bueno. Y aquí en Colombia, pues, no se podían quedar grandes. Entonces, ¿usted a qué pianistas así recuerda que, digamos que crearon como un estilo colombiano, pero con técnica, ¿no? O sea, estamos hablando de pianistas formados académicamente, pero ¿por qué le digo yo esto, maestra? Porque uno, al observar eso, no van a creer que esto es fácil tocar un pasillo y un bambuco así, no. Para eso se necesita una formación técnica, académica, o bueno, no sé si de pronto auto, que sean personas que autodidacta. Pero, ¿cuál te lo maestra, usted, en su experiencia, quién podría nombrar así, no sé, precursores del piano? No, pues, el maestro Lior Vangel, el maestro Jaime Llano, Lucía Pérez, el hermano, ¿qué es lo que se llama? Néstor Pérez. Pues, los que más conozco, ¿cierto? Son ellos. Ah, bueno, pero hubo otros, ¿no? Muchos pianistas buenos, bueno, aquí el mismo maestro Ramón Ropaín, que aunque él era costeño, Ah, pero sí. Pero él también tocó sus, bueno, su música tropical, digamos. Exactamente. Sí, más madre y baile, sí. Pero, digamos, de música andina colombiana, Este, maestro Pérez, que está aquí en la Universidad Pedagógica, muy bueno también. ¿Qué otros? Germán Darío. Germán Darío, Germán Darío Pérez. Germán Darío Pérez fue alumno mío. Ah, sí, sí, sí. Y otra otra cosa, Fabio Martínez Navas, a quien le mandamos. Fabio fue alumno mío. Sí, él lo va a ver porque es muy, fue profesor, mío Larissa Caldo. Ay, salúdame. Sí, ya, no, pues aproveche para, ahí está, Fabio. Sí, un saludo muy cariñoso, Is. Ya sabe, maestro Fabio, aquí tiene su maestra que le dio sus pinceladas para que tocara el bambuco como lo toca ahora. Bueno, bueno, maestra, pues, no sé, y, bueno, y, digamos, volvamos otra vez a la pedagogía. Yo vi que usted hizo movimiento contrario. ¿Cómo, cómo fue eso? Sí. A mí me va corriendo, lo voy haciendo. Pero venga, esas piezas ustedes las tocan de oído o ya estaban escritas. No, 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 eso no está, nada de lo que yo toco está escrito. No. Inclusive, inclusive, es en el momento que yo toco, porque hay momentos en que no toco esto misma. Ah, eso es una buena pregunta. ¿Quiere decir esto que usted ejecuta el piano, o sea, interpreta esta obra distinta? Diferente. Ah, diferentísimo. Ya, 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 ya. Sí, yo toco diferente en todo momento. Pero, digamos, pero mantiene la forma, lo que es una introducción, ya tiene algunas cosas ya que la ha tocado y, digamos, no sé. Pues lo que se me va ocurriendo, pero, pero, lógicamente, basada en el ritmo y en lo que yo estudié, pues, ¿sí? Bueno, pero cuéntenos un poquito, maestra. Perdóneme que le insista en algo. Bueno, por ejemplo, usted hace unos saltos de, o cambios de, por ejemplo, ¿cómo, pero lento, no? Recuerde que estamos haciendo pedagogía, porque de pronto esto lo ven estudiantes, estudiantes, o personas, o nosotros, que quisiéramos como aprender un poquitico que usted nos deje ese legado, de esos secretos, de cómo hacer el cambio de manos, o arpeño, pues, o... Sí, lo que pasa es que eso es lo que se me va ocurriendo en el momento. Yo no te puedo decir que eso lo he estudiado, sino que yo, en el momento en el que me ocurre, entonces yo me lo hago esto. Y de pronto hago... Algo diferente en la mano izquierda que en la mano derecha. Yo no sé si eso es lo que vos querés que te explica. Sí, 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 todo eso. Para mí, ángel acá. Que toco, por ejemplo, en esto. Eso. Eso es bien conocido. Sí, eso es un pasillo, ¿cierto? Sí, claro, claro, claro. Ahí hizo por movimiento contrario, ¿cierto? Sí. Sí. Cette great-grandха, ya está en tu águacasta. y, ya está en tu águacastas en el águacastasdelarán, que decir, es el apete, no aquellas afirras que le van tror Boxa. Ya está en tu águacastas en tu águacastas. Es el águacastas en tu águacastas en tu águacastas, los pí 알려zas de los águacastas, y, ya esté en tu águacastas en tu águacastas ¡Gracias! 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 Maestra Ruth, ya que estamos hablando de los géneros andinos colombianos interpretados, ejecutados con el piano, cuéntenos, por ejemplo, cómo se interpreta un torbellino y una danza andina colombiana. Bueno, la diferencia, el torbellino es, digamos que, como parece, la danza es como un, ¿cómo se puede decir? No, 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 no. Entonces, fíjense que las músicas son unos circuitos, ¿cierto? Eso de aquí en la zona andina colombiana le llaman danza, por ejemplo, negrito. Exacto. Bueno, por fa, por no, por no, por sol, mejor, a ver, por... Bueno, voy a, repito que esto no está, pero voy a intentar hacer, bueno, le doy por sol. No sé, no me lo sé, pero, como decimos los músicos del guantáquicos, como sé, y como sé... Muy, 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 muy... No, un poquito más. Muy, muy, muy... Muy, muy... Negrita, tú viniste a una noche de mi amarro velar. Llegaste mi vida y llegaste a mí, la ilusión de mi vida es amarte nomás La ilusión de mi vida es amarte nomás, la ilusión del consuelo, el amor y el sueño que jamás lo dió Sepalarnos si quieres, el destino a los dos, la pena me brinda esta separación Hoy me alentas de mí, hoy se va mi ilusión y todo es amargura para mi corazón Bueno, cuando ella dice lindo, ¿cómo lo cantaste? No, yo no, yo no soy cantante Pero lo cantaste lindo Bueno, gracias maestra, pero quiero ofrecerle a quienes nos ven en el canal musical Afro Latino Que yo hago esto con el mayor respeto porque yo no sé cantarte Pero bueno, aprovecho ya que estamos aquí haciendo un ejercicio pedagógico Porque hay personas que no distinguen que es una danza, que es un torbellino Esta música andina, colombiana, pues infortunadamente hoy en día, pues sí tiene vigencia Pero digamos que le falta difusión, ya esta música como en los años 50, 60, que Radio Santa Fe y todo eso Tenían programas en vivo porque Oriol Rajel tocaba con el trío nocturnal Todo eso era, esa era la música en vivo En vivo Pero hoy en día, pues si estamos en un mundo globalizado La juventud pues se fue para la música electrónica, el reggaetón No vamos a entrar a hablar de, a descalificar nada Pero esta música, sí, tiene poesía, tiene letra, tiene melodía, tiene armonía, tiene ritmo, tiene riqueza La música andina colombiana, entonces es como una invitación ¿Usted qué es la invitación le daría? No, pues que la toquen, que la quieran, que se enamoren de nuestra música, que es lo más hermoso que hay Sí, no, y de verdad que no, y en muchos países admiran nuestra música Y se lo digo por experiencia propia, miren, no porque quieran amistadármelas Pero cuando yo estuve en Viena, esa gente se enloquecía Cuando yo tocaba un bambuco, un pasillo Y ellos, ay, enséñenos por favor, ay, queremos saber cómo se... No, yo sí les enseño, pero la verdad es que no les costaba mucho trabajo Mucho trabajo, porque la verdad es que el bambuco para ellos es muy difícil Más difícil Sí, el pasillo no mucho, pero el bambuco sí Exacto, porque el bambuco tiene más feeling de seis, ¿no? El bambuco es... Y también el pasillo es... Tres cuartos, ¿no? Eso es más de vals, eso más europeo